Un burrito Me compro algo de bien Un Taco Bell Un McDonald's Renta por 3 meses Renta por 3 meses Si bien Taco Bell es basura wey El YOLO El YOLO parece que come pericos a verga no wey Team Spik wey Si sabes que significa Spik estupido Si sabes que significa Spik Pichi mojado A ver que significa Que significa Spik pendejo a ver No se wey pues te estoy preguntando Te estoy preguntando wey Hay dos abajo wey hay dos abajo Casita roja donde wey A la verga en esa casa Si mon ahi ahi donde tiré la granada Y la moto para donde se fue Excelion Excelion se fue una moto a tu direccion Ehhh Ehhh A donde tengo granadas No traigo cegador Voy pa enfrente yo yo pero voy pa enfrente Mira el gas ya Ah si cierto Traes el carro o escapo? Eh? Quien trae el carro? Yo traigo Pero solo cabe uno Uno es uno wey Uno es uno dos son dos wey A ver wey Matamos a este vato Matamos a estos vatos hay una moto aca atras wey A ver quien se va a subir primero pues Ehhh voy a agarrar el carro de la moto de aca wey Ah ya tienen un carro ustedes? Si aca trae un moto wey ve por Steffo Steffo vente Acá hay carro, acá hay moto perdón Acá voy con el jumper Ah bueno pues yo voy pa allá Por mi yolo Por el Excelion No que ya estabas en la zona segura? Como que ya estabas en la zona segura? Si me regrese por ustedes Aaaaah Es un cambrador No hay carro acá Hay gente aquí Hay gente aquí Carro, carro, carro Me dejado ahí para arriba wey Ahí viene el carro, viene el carro Pónganse tuiches Aquí a la izquierda Zombia a uno A la izquierda Zombia a uno 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 Tizzazi El German Tizari ¡El cold! Ay Dios toma el 10x peers ¿Se que estás cayendo el Erethrop acá? Bájame impostoro wey El Erethrop está cayendo acá Vamos campeon Deja tu wey No solo me bajaste la vida Si no también me dañaste el chaleco wey Que verga Expliquenme que pedos Expliquenme que pedos unterschied algo que me pegaste wey ¿Estamos en zona segura? El carro esta arriba wey, esta parado Ese es otro buggy Lleva wey Yo tiré Yo tiré Ahí esta casita Déjalo, déjalo, no me ha visto Está dando opción Hay otros tipos hacia la 150, 105 Jumper En la casita chiquita ¿En cuál? No wey, yo estoy de otro lado wey Hacia la E 105 wey, ahí en la casita, ¿no la ves? La vi, la vi, van corriendo, van corriendo Déjalo, cuidado wey Wey, también estoy conmigo Si, ya les dijo que yo estoy aquí wey Me esta laggeando el juego wey ¿Está en medio? ¿Está en medio? ¿Qué me empató wey? ¡Qué mentira wey! ¿Está adentro? ¿En tu casa? Lo toqué todo a la verga wey ¿O le están esperando de afuera? Nadie Les dijo el hijo de su puta madre Ahí está a un lado de ustedes En la de este arriba, subiendo a mis escaleras Abre, le estoy regalando a mis chivas No, no, si me morí yo wey ¿Pero el otro se murió? No, el otro no ¿Sabes cómo les dijo? ¿Lo vio ahí o qué? No podemos salir de aquí wey Tú es en la calle wey, tú es en la calle Tú es en la calle, tú es en la calle Ellos tienen que salir de las casas Si, pero tenemos gente acá ¡Adiós putitos! ¿Qué es ahí? Está pegando wey Tírate al piso, tírate al piso Yolo A ver, no se vea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi Jumper? Ahí está Ya lo mató al Jumper, lo mató al Jumper ¿Qué pasa wey? Este, cuando termines de tu partida, ¿checas Faze? Sí Sí, man Hay gente aquí en fratero En el árbol En el árbol Árbol al fondo wey Árbol al fondo wey, hacia la N-60 Voy con este wey Verga, más ¿Te he pegado al otro lado o no wey? Sí, no, me he disparado de ahí mismo Tiene granada Jumper Tiene granada Jumper El enemigo está bajado Este... Falta otro arriba de la colina wey Se supone que ellos tienen que venir para acá, ¿no? No Nada más que ver, todos se tienen que mover a la derecha Ah, ya vi un tipo Ya vi un tipo Fájalo wey Ah, ya vi Hacia la... Trae, trae Eh wey Hacia la E, hacia la E No fue el Jumper, no fue el Jumper Ya lo mató Jumper Les quedan tres wey Son tres contra tres Sí wey, tres contra tres aquí enfrente wey Y si no tras YOLO YOLO, cuida, cuida espalda wey Ah Son las seguras Son las seguras Creo que es el Jumper el que está en la zona segura wey No, a ver, es el Jumper el que está en la zona segura wey No, a ver, es el Jumper el que está en la zona segura wey Sí, ahí está enfrente wey, ahí está enfrente mío Ahí lo está disparando Lo va a puchar al gas porritito wey Están, están en la mejor posición ustedes wey Un conyolo ¿Quién es el que está? Ah, vienen dos, vienen dos, vienen dos Ya, ya lo vi Están cruciando Está aquí enfrente Está aquí enfrente en este árbol Dale, dale, dale Dale, dale, está tirado Falta el otro wey Ah, árbol, 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 al fondo Hacia la... NE-75 wey Un hit y se muere Eh, está pokeada Es uno El gato va a matar wey, el gato va a matar Al pito wey Un hit, un hit, un hit, un hit ¿Telion, un hit? ¿Dónde wey? El árbol se va a poner en el suelo ¿Chingado? Ahí está ¡Buena, buena, chica! A la verga wey Se me fue el arma hasta arriba que veo Ay, mis manos A la verga wey Se me fue el arma Yo 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 Super Go 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 Llego a su fin Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo en sus encantos porque es un mago Oh 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 No mames Está bien pende Ay, vato Es un bebé No 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 No